Brian Tracy nos regaló siete leyes increíbles que pueden sacar tu máximo potencial y llevarte al éxito. Hoy vamos a analizar en profundidad una de estas leyes y te dejo el resto acá abajo en la descripción. Empecemos con esta ley que es la ley del control. Sos el arquitecto de tu destino. La primera ley de las siete leyes de Brian Tracy nos recuerda que somos los creadores de nuestra propia realidad. Nuestra autoconfianza y bienestar dependen en gran medida de cuánto control sentimos que tenemos sobre nuestras vidas. Si percibimos que estamos en total control de nuestras acciones y decisiones, experimentamos una sensación de empoderamiento y de positividad. Por lo tanto, es esencial reconocer y cultivar un sentido de responsabilidad sobre nuestras elecciones y metas. La ley del control sostiene que sos el arquitecto de tu propio destino. Esta ley nos invita a reconocer y a aceptar la responsabilidad de nuestras vidas y comprender que tenemos el poder de influir en nuestro destino a través de nuestras elecciones, acciones y pensamientos. Esta ley se basa en la idea de que el nivel de control que sentís sobre tu vida tiene un impacto directo en tu bienestar emocional y en tus logros. Si te sentís en control y tomas decisiones conscientes, tendés a experimentar una mayor sensación de autoestima, confianza y satisfacción. Por otro lado, si sentís que no tenés el control y te dejas llevar por las circunstancias, es más probable que sientas ansiedad, frustración y descontento. Esta ley nos recuerda que nuestra mente es una herramienta muy poderosa. Somos capaces de tomar decisiones, definir metas y trabajar hacia ellas. En lugar de sentirte a merced de las fuerzas externas, puedes tomar la iniciativa para dirigir tu vida en la dirección que vos deseas. Esto implica tomar decisiones conscientes en cada aspecto de tu vida, desde tus relaciones y carrera hasta tu salud y bienestar emocional. Para poder aplicar la ley del control en tu vida, te voy a dar exactamente 7 puntos claves que puedes tener en cuenta. 1. Autoconciencia. Tómate un tiempo para reflexionar sobre tu vida y las áreas en las que sentís que tenés poco control. 2. Identifica tus preocupaciones y también tus miedos, que pueden estar limitando tu sensación de control. 3. Establece metas. Tenés que definir metas claras para diferentes áreas de tu vida. Estas metas pueden ser a corto o a largo plazo, pero deben ser realistas y alcanzables. Tener objetivos te brinda un sentido de dirección y también de propósito. 3. Toma decisiones conscientes. Enfócate en tomar decisiones basadas en tus valores, objetivos y deseos personales. Evita tomar decisiones impulsivas o permitir que otros tomen decisiones por vos. 4. Asumí la responsabilidad. Reconocé que sos responsable de tus elecciones y de tus acciones. Acepta tanto los éxitos como los desafíos, como parte de tu viaje y oportunidades para crecer. 5. Enfrenta los obstáculos. En lugar de evadir los desafíos, enfrentalos con determinación. Encontrás formas creativas y estratégicas de superar los obstáculos en tu camino hacia tus metas. 6. Cultiva una mentalidad positiva. Mantén una mentalidad optimista y resiliente. Enfoca tu energía en soluciones en lugar de enfocarte en problemas. Visualiza tus éxitos y mantén una actitud positiva hacia tus posibilidades. 7. Aprende y ajusta. El proceso de control de tu destino implica aprendizaje constante y adaptación. Evalúa tus avances, ajusta tus estrategias según sea el escenario y seguí creciendo. 8. Recordá que la ley del control no significa que tengas el control total sobre todas las variables y circunstancias externas. 9. Sí significa que te brinda el poder de controlar tus acciones, reacciones, elecciones y perspectivas ante las situaciones que estás enfrentando. 10. Al aplicar esta ley en tu vida, te empoderás para ser el autor principal de tu historia y dirigir tu vida hacia el éxito y la realización personal. 10. La ley del control de las siete leyes de Brian Tracy resuena con la idea fundamental de que cada uno de nosotros es el arquitecto de su propio destino. 11. En un mundo lleno de incertidumbres y desafíos, esta ley nos recuerda que nuestro poder radica en nuestras elecciones, acciones y perspectivas. 12. Al reconocer y aceptar la responsabilidad de nuestras vidas, nos empoderamos para trazar un camino que refleje nuestros valores y aspiraciones. 13. Al aplicar los pasos claves de esta ley, cultivamos la autoconciencia, fijamos metas realistas, tomamos decisiones conscientes y enfrentamos obstáculos con determinación. 14. A través de esta mentalidad, nos liberamos del temor a lo desconocido y abrazamos una actitud positiva, convirtiendo los desafíos en oportunidades de crecimiento. 15. Aunque no podemos controlar todos los aspectos externos de nuestras vidas, podemos controlar nuestras respuestas y enfoques internos. 16. La ley de control nos invita a tomar las riendas de nuestra propia narrativa, construyendo un sendero de éxito y realización personal. 16. En última instancia, esta ley nos impulsa a creer en nuestro potencial y a forjar el destino que deseamos, recordándonos que somos capaces de moldear nuestro futuro a través de nuestras acciones y decisiones. 17. Dentro de esta ley, tenemos cinco puntos claves que no podemos olvidar. 18. Empoderamiento personal. La ley de control nos recuerda que somos capaces de influir en nuestra propia vida a través de nuestras elecciones, acciones y pensamientos. 19. Esto nos otorga un sentido de empoderamiento personal al reconocer que tenemos un papel activo en la creación de nuestro destino. 20. Responsabilidad y autoconciencia. Asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y acciones es fundamental. La autoconciencia nos permite identificar áreas donde podríamos estar limitando nuestro sentido de control y tomar medidas para cambiar esos patrones. 20. Establecimiento de metas. Definir metas claras y realistas en diversas áreas de la vida nos brinda dirección y también un propósito significativo. 20. Estas metas actúan como puntos de referencia que nos guían en la toma de decisiones y en la determinación de nuestras acciones. 21. Mentalidad y actitud. Cultivar una mentalidad positiva y resiliente es esencial para enfrentar desafíos y superar obstáculos. 21. Centrarse en soluciones en lugar de en problemas nos permite mantener una perspectiva constructiva, lo que contribuye a nuestra sensación de control. 22. Adaptación y crecimiento. La ley de control reconoce que el proceso de controlar nuestro destino implica un aprendizaje constante y la adaptación a las circunstancias cambiantes. Evaluar nuestro progreso, ajustar estrategias según sea necesario y continuar creciendo nos permite mantener el rumbo hacia nuestras metas. 22. Y hasta acá el video del día. Espero que te haya gustado esta ley que nos propone Brian Tracy. Y ahora te pregunto, ¿tenés el control de tu vida? Dejame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más de desarrollo personal, visítanos en www.atraccionsimple.com. No te olvides de seguirnos en todas las redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.